Bien, estamos aquí con el segundo partido, así que vamos a ver, partido 2, alineación primero que nada. Vamos a ver cómo está todo. Están todos bien, todos perfectos, nos enfrentamos a Japón. Pues nada, vamos al lío, a ver si le ganamos también a Japón en este segundo partido. En teoría, si es lore, nos van a pegar un bailecito bastante bueno, pero en fin. Hemos dicho que está todo bien, pero quiero comprobar en cambiar los jugadores. Uy, todos con la flechita para arriba. O sea, cuando la flechita estaba para arriba en los PES te mejoraba las estadísticas, te las mejoraba. Si había el uso, tiene que estar con estadísticas bastante buenas. Este no, este un poquito mejorada, creo que eran dos puntitos más en todas las estadísticas, si no recuerdo mal. Aunque aquí no se va a ver reflejado de ninguna forma. Vale, pues comenzamos el partido. Por cierto, si veis que no tiene música, pues yo por si acaso, para que no me salte el copy, sin música. Jogamos así, no pasa nada. Nada. No quiero ver, no vaya a ser que salte... No, bueno, no debería saltar el copy con los himnos, pero bueno. Da igual. Vale. Esperemos que no salga Oliver y Benji por aquí. Porque aquí los únicos supercampeones somos nosotros, los españoles. ¿Horroroso? Bueno, espérate que acabo de empezar tú, que estoy frío. Adivinó, viene el pase. Y Nakata. Y Nakata. Oh no, soy más de Digi, pero bueno. Y Nakata. A ver, espérate que me están bailando los japoneses, eh. Y Miyamoto. No, 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 no menciones las motos, por favor. Déjalas tranquilas. Para arriba. Venga. Estoy viendo un hueco allí. Qué bien juego, Dios mío. Literalmente el mejor jugador de la historia del PES. Soy el mejor jugador de la historia. Mira, 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 mira. Mira lo que hago, mira lo que hago. Mira cómo la pierdo. Mira cómo la pierdo y la recupero. Y córner. Soy el mejor, sin duda. Yo digo que al final aprenderé a tirar cabezazos, ¿no? Vamos a ver. No, no te creas, eh. Tampoco. Vamos iniesta. Villa baja a defender. Marchena, Puyolo. Aquí van... No me jodáis. No me jodáis. Ahora no. Me van a bailar los japoneses. Me van a hacer un sushi. Villa asqueroso. No, 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 no. Grande. Casillas. Bien, bien, bien. Eso es penalti a mi favor. Bueno, bueno. Ya lo pitarás, ya. Bien. Pues que no le he hecho nada. Arbitro se ha caído solo. ¿No ves que no comen? Que están delgaditos. Ah, tanto come arroz. No me jodas. Sácala, 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 sácala. Te estoy diciendo arriba. Bien. Me están bailando a la japonesa. Me están bailando a la japonesa. Bien. Bien. Ahora para arriba. Engáñale. Bien. Tic. No, 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 no. Era mentira, era mentira, era mentira. Dios mío, sácala de ahí. Bien. Bien, Villa. Joder, qué pesados son. Chuta. No, así no. Cómo me gustaría ganar el Mundial con Reyes. Me haría esta ilusión y todo, verlo ganar el Mundial. Canterano del Real Madrid. Fallecido en un accidente de coche hace unos años. Vamos, Reyes. Tú solito. Porque se ha tirado el chino y el japonés, solo que si no le doy. Bien. Bien, y ni está llegando de cabeza. No se lo cree él. Vamos, ni... Ni harto vino. Y ni está cabeceando de cabeza. Sí, sí. Espero que no, porque quiero meter gol. A ver, a ver, a ver. Vamos, Ramos. Bien. Joder, qué difícil. Tío, qué pesa los japoneses. Cada vez que hacen algo aplauden. ¿Qué te crees que es esto? Una correa de toros. Nakata. Joder, qué baile me están metiendo, Dios mío. Pero, ¿esto qué es? ¿El Japón o el Barcelona? Y Nakata. Ay, Dios, la vacilada que me están metiendo a pases. No, espérate que se la lleva. Espérate que se la va a llevar. No, ni hirro, te meto pata. Cógela, cógela. Tira, tira para arriba. Tira para arriba que me marean. Vamos, Reyes. Bueno. ¿No? Vale. Bien. Vamos, pelopolla. A ver qué haces. Abajo. Arriba. Ay, se me ha movido. Bien. 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 Todo lo tuyo. Me da igual, me da igual. Otra. Oh, brazo, Dios mío. Qué bien. Qué grande. Van delante en el marcador. Bien, Reyes, bien. 23 a la mitad. Pues ya ves. Me lo gozo, me lo gozo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Nah. Locura. Voy ganando. Ah, por cierto, no lo he dicho. No lo he dicho, pero estoy jugando un destacado. Luego pondré las configuraciones para que lo veáis. Que aún me dirá alguien que estoy jugando aún fácil. De verdad que no he puesto la configuración. Pero está destacado en la máxima ejecutación. No me quitéis el mérito. Ahí está Nakata. No alcanzó el balón. No alcanzó el balón. Soñador, árbitro, tiro libre. A ver. Con el pecho. Otro disparo atajado para el guardaneta. Deben estar todos preguntándose. Pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portego? Joder, se pone en medio. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Vale. Qué bien juego, Dios mío. Es que soy un pro player, ¿eh? Eso sí. Los goles de cabeza no hay manera. Se me atragantan. Vale. Del tirón. Vale. Que no hay manera, ¿eh? A ver el pelopito este. Nah. Ahí lo paró en seco. Acabó la primera mitad y los jugadores... Oh, qué feo, Rama. Creo que ambos entrenadores querían animar a sus jugadores y... Como petardea cuando... Con la transición es petardea el mierda. Emulador. Tiene para abajo. Vale. Bien. Sigue. Eso... El defensa ha estado bien desviando el centro. Ok. Grande. Ay, se me ha ido al lado. Vale, bien. Pasarla mejor que centrar. Ogasaguara. Ya empiezan. Ya empiezan. Ya empiezan a hacer cosas raras. Qué buen intento. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dios mío. Eh, aquí. No me jodan. Vale. Sí, bueno. Juan Carlos tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada. Uy, 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 uy. Que me voy, que me voy. Eh, eh, eh. Penalti, tío. Madre mía, qué robo. Claro, como son fan de Naruto, pues se lo permiten todo. Arriba. Claro, el árbitro le gusta a Naruto, ve que está delante de los japoneses y dice, venga, va, no voy a pitar el penalti. Ok. Vale. Dios mío, cómo juega. Bien, bien, la han cagalaca. No, 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 ahora no, ahora no te la devuelvo. Oye, deja de vacilarme, tío, que sois tres japoneses y que no me deis más de unos 70. Por Dios. Ya, tan rápido. Bien, bien, bien. Parad de vacilarme, Dios mío. Me estoy cabreando, eh. Me estoy tilteando mucho a la mierda. A la mierda ya. No, 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 ya me da igual. Ya está bien. Joder, es que son muchos. ¿Pero cuántos japoneses hay en el campo? Venga, hombre, dejadme en paz. Yo también quiero jugar. Esta es mía. Nah, nah, ya está, ya está, ya. Esto es gol, esto es gol. Esto es gol. Casi. Cambios. Reyes, que descanse. Vamos a meter a Raúl ahí, que no pinta nada, me da igual. A Joaquín lo quito también. No. Villa por Luis García, que cabecea bien. Iniesta que se va, hay que entrecer. Vale. No pasa nada, Iniesta, que te he sacado fuera. No pasa nada. Para que separase el juego, el árbitro se le acercó y le ha monestrado. No hay nadie para centrar. No hay nadie para centrar. Horrible. No hay nadie, o sea, centro, pero qué. Nada. Y se me cae el mío. En serio. O sea, loco. Respeta un poco, ¿no? Bien. Bien. Pues tiro de ahí, me da igual. ¡Uy! Dale, dale, poquito a poco. Juan Carlos, me pregunto si en caso de que el tiro hubiera ido a puerta, habría llegado el portero al balón. Eh, sí, si el portero mide 50 metros, seguramente sí. Gile, pues ya dice. ¿Cómo va a llegar si se ha ido por arriba? Sí, yo soy avi. Casi, 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 casi. ¡Ay, mierda! Quiero meter otro gol. ¿Vale? Bien. Pues si quiero meter otro gol, solo tengo que hacer así, hacer así, hacer así. Me cago en la leche. No, si al final es el único que cabecea a Raúl, que no tiene ni salto. O sea, increíble. Mira, pásasela a Raúl, que es mi niño bonito. Es mi protegido. Ahí, ahí, ahí. Ese es mi protegido, Raúl. Mira si sabe, mira si sabe. Falta. Pues gol. ¡De Raúl! Gol de Raúl. Como me gusta. Míralo. Qué chiquitito. Hola. ¿Qué haces? Levanta, ¿no? Míralo. Bien, Raúl. Bien. El que nunca hace nada, decían. Bendito sea por no hacer nada. Nada, nada. Dos golitos. De chill, tranquilito. Me tiro por si acaso. Vale, la saco de lujo. Nah. Esta forma de jugar es increíble, tú. Dios mío, cómo juego. Mira, 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 mira esto. Mira esto. Mira esto. Que no llego a la madre, qué locos. 2024. Y me divierto más jugando al P6 que al FIFA. Es increíble. Y me divierto más jugando a esto que cualquier juego actual. De fútbol, obviamente. Eso sí. Japón. Que se lo haga mirar porque está roto, ¿eh? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Uy, uy, sacarla. Bien, bien, bien. Nada, nada. Nunca temí que me metiera en gol. Bien, Raúl. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tic. Centrito. Un pase. No pasa nada. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Mientras no me cruce con Croacia, soy muy bueno. Lo digo en serio. Croacia me da miedo. Me da más miedo que Brasil y Argentina juntos. O sea, lo de Croacia, la forma de jugar que tienen. Enviando balones en largo sin sentido, que siempre le sale bien. No, no. No más. O sea, me niego. Venga, va, que esto ya está, ¿eh? Otro partidito que ganamos. Venga. Cro, mándalo fuera. Grande. Se acabó. El árbitro final del partido. Pues nada, en teoría ya estamos en la siguiente ronda. Exacto. Estamos en la fase final. A menudo de copa. Vamos a ver la configuración antes que nada. Guardando. Sobre todo que se guarde con tranquilidad, por si acaso sale algo mal. Ay, que me emociono. A ver, la configuración, ¿dónde está? Ajusta generales. Aquí está. Dificulta destacado, ¿vale? Lo máximo, no se puede más. Si hago así, lo mínimo es principiante. Pues estoy jugando en destacado. Estoy jugando a 10 minutos. Hostia, ya decía yo que se me hacía largo. Oye, pues 10 minutos está entretenido, ¿no? Un partidito, 10 minutitos, está bien. Mejor que 5. Vale, fatigue acumulada, sí. Selección de uniforme, obviamente, sí. El número de los grupos. AH, casi me aclaro más. Y estoy jugando con este balón, que la verdad... Oye, no me estoy dando ni cuenta. Yo lo pongo en al azar. Autoguardar, no. No. Efecto del estadio, no. Ah, estos son bengales y tal, me da igual. Postura de la hinchada. La multitud apoya al equipo local. Pues que sea neutral. Vale. Esto se queda así. Vamos a ver qué tal va. Y terminamos el vídeo de hoy. Clasificación de liga. Holanda y Nigeria. Vale. Y Ecuador se la juega. Está al límite. ¿Contra quién se enfrenta Ecuador? ¿Dónde está? Ecuador se enfrenta... A Turquía. Lo tiene jodido, eh. Lo tiene jodido. Pero Turquía no ha ganado ningún partido. Recordemos que Turquía está en representación de... ¿De quién? De Qatar. Y no pasan. Bueno, claro. Es que... Ya lo entendemos, ¿no? Es lo que hay. Aquí no pueden comprar los partidos. Vale. Pues Holanda y Nigeria de momento. En el grupo B, Inglaterra y Estados Unidos. Vale. Grupo C, Argentina. No hay quien la tosa. Está literalmente abusando contra el 0 a todo el mundo. Vale. En México me parece a mí que... Esta vez se queda fuera. A ver. ¿Contra quién se enfrenta? Contra Polonia. Si gana... Si gana, dependiendo de los goles que metan. Que no han metido ningún gol. O sea que no. Olvídate. Tendría que meter una goleada. Y Arabia Saudí tendría que perder contra Argentina. Vale. Un grupo de Francia y Australia. Australia que esté ahí. Me da hasta un poquito de rabia, ¿no? Si no saben jugar a fútbol. España y Alemania. Costa Rica y Japón. No tienen nada que hacer, me parece a mí. Último partido será contra Costa Rica. Pero da igual. Yo podría pasar. Si Alemania pierde contra Japón y yo pierdo contra Costa Rica. Costa Rica podría llegar a pasar. Pero bueno. Siguiente. Grupo F. Bélgica y Perú. Croacia está fuera. Vamos. De momento está fuera, ¿eh? Bien, porque no me quiero enfrentar a ellos. Me dan miedo. Ya lo he dicho un montón de veces. Siguiente. Grupo G. Brasil. Abusando también. 6-1 contra Camerón. Dios mío. Y se enfrenta a Servi Montenegro. Vale. Podría llegar a pasar Camerón con un poco de suerte. Grupo H. Uruguay y Portugal. Bien. Quiero que pasen las dos, obviamente. Y ya estaría. Vale. Pues nada. Vamos a dejar esto así. Y el próximo partido será contra Costa Rica. Así que nuevamente, una vez más. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo partido.